Hola a todos, es el 25 de junio, quiero que vean como sigue mi cerveza Se está formando nuevamente cana, entonces Las veces que sea necesario, capaz tenga que volver a lavar el recipiente Porque, vamos a ver como enfocar, ven ahí como se forma por la parí Bien Pero eso lo es, es revolverlo Y no sé si pueden apreciar, vamos a ver si puedo yo acercar Ven esas cositas, el cam, que usualmente se va al fondo Pero cuando uno va al fondo, eso es lo que colé con el trapito Bien, vamos a estar viendo como sigue Y si deja de formarse el can en la superficie Hola a todos, hoy es el 29 de junio Quiero que vean como sigue mi cerveza Ayer la revolví, o la mezclé Pero noté algo al hacerlo, quedó como una baba o un moquito Por el palito que usé para revolver Así que creo que ya se estaba formando una madre Pero vamos a probar nuevamente No, esta vez no quedó Una vez al día la estoy revolviendo Hasta que esté más ácido Y ya no genere levadura acá Va bastante bien Muy, tiene olor a cerveza y un poco a vinagrado, vamos a llamarle Se lo ve bien Hola a todos, hoy es el 30 de junio Quiero que vean como sigue mi vinagre de cerveza A ver si podemos enfocarlo Vamos a revolverlo Hola a todos, hoy es el 1 de julio Bien, ven esa cosa que se ve por la pared Ya no se formó como la primera vez Eso es debido a que estoy revolviendo Pero hoy voy a hacer una limpieza del frasco Y voy a sacar todo lo que hay por la pared Ahí también se ve desde adentro, ven Entonces vamos a Voy a revolver ahora Voy a pasar a otro recipiente Voy a revolver, voy a pasar a otro recipiente Y luego voy a quitarle todo esto que se ve acá, esto blanco Yo creo que ya está más ácido, por eso es que no se formó más La levadura cam como en el primer caso Ahora, ¿por qué yo quiero salvar esto? Porque muchas veces nosotros gastamos dinero en los materiales que estamos utilizando para fermentar Y no podemos estar tirando todo el tiempo Si fuese hongo lo tiraría Pero la levadura cam no es dañina Es por eso que estoy tratando de salvarla Voy a también pasarlo por el trapito Para que toda esa levadura que ven que flota Poder sacarlo de mi mezcla Bien Sigue siendo el primero de julio Ya limpié el recipiente Esta vez ya creo que no se va a formar más cam Vamos a ver cuánto tiempo tarda En aparecer una madre Especialmente me gusta la madre Porque siento que es como una capa protectora Bien Les voy a estar mostrando cómo sigue Hola a todos Hoy es el 3 de junio Quiero que vean De julio Quiero que vean cómo sigue mi cerveza La veo bien Pero voy a tener que esperar un tiempo Para ver si Si se forma no nuevamente Levadura con Y ya va a empezar a ser A formarse una madre Huele bien ácido Así que espero que esté así Como huele Vamos a ver cómo sigue en unos días Hola a todos Hoy es el 6 de julio Quiero que vean cómo sigue mi vinagre de cerveza Ya no se formó La levadura acá en la superficie Como se había formado al comienzo Ven Estaré viendo Si se vuelve a formar Lo vuelvo a revolver Una cosa que no dije Es que estos recipientes Yo no los muevo Porque cuando se empieza a generar la madre Si uno lo mueve Se hunde la madre Y se vuelve a generar otro en la superficie Y yo prefiero Tener una sola madre bien gordita A tener varias finitas Solo por eso Ahora si lo tienen que mover Lo mueven Ya que yo no necesito moverlo Es que lo dejo en un solo lugar Bien Eso es todo Hola a todos Hoy es el 8 de julio Quiero que vean cómo sigue mi vinagre de cerveza Voy a revolver la capa A ver qué se está formando Si sigue siendo cam O si ya es una madre Aparentemente era cam Porque si hubiera sido una madre Se hubiera formado como un moquito Ahí en la superficie Pero cada vez más fina Así que yo creo que mi Cerveza por fin está fuerte Está bien acida Y es por eso que Ya no se forma la levadura acá Como al comienzo Bien Hola a todos Quiero que vean cómo sigue mi cerveza Va bastante Bien aparentemente No veo que se esté formando más levadura acá en la superficie Tampoco aprecio Tampoco puedo apreciar que se haya formado Una madre o una futura madre Así que veremos cómo sigue Espero que se forme una madre Si es que se va a formar algo Si no se forma nada Si no se forma nada No pasa nada tampoco Va bastante bien Y voy a estar mostrando cómo avanza Hola a todos Hoy es el 13 de julio Quiero que vean cómo sigue mi cerveza Ya no se formó la capa de levadura que no están en la superficie Pero aún no veo como que se esté formando una madre Capaz este no vaya a generar una madre Tiene un olor fuerte y avinagrado Una mezcla entre cerveza y vinagre Es un olor bastante interesante Veremos cómo sigue Quiero ver si lo revuelvo más que nada Para que la madre que está en el fondo Venga hacia la superficie Pero quiero que vean esa textura que se está formando Vamos a ver si podemos Ven ahí Vamos a ver si puedo Eso que se ve ahí Eso parece ya una pequeña madre Por eso es que Vamos a sacar el flash A ver si se aprecia mejor Se aprecia mejor con el flash Ahí Bueno Veremos cómo sigue Les estaré mostrando cómo avanza Hola a todos Hoy es el 15 de julio Quiero que vean cómo sigue mi vinagre de cerveza Si se ve con el flash Yo creo que lo que se está formando en la superficie es la madre Pero vamos a tener que ver Ahí está lo que estoy buscando Vamos a ver si podemos enfocar Sí Esa ya es la madre Se está formando la madre Qué mucho tardó a este Qué mucho le revolví Acá hay otro Ven Esas pequeñas como grasitas que se ven Así Esa es la apariencia que tiene la madre Parece mojada Parece una grasita Le voy a sacar el flash Vamos a ver si qué tal El flash se nota mejor que brilla Así que Vamos a volver a ponerlo Sí Y ahí se ven como puntitos que están apareciendo Ven Que parece mojadito Eso es Se tomó su tiempo Pero Se pudo Vamos a seguir viendo cómo sigue avanzando Pero aparentemente Ya se está formando una madre Bien Yo no lo muevo Ahora cuando se empiece a formar la madre No lo voy a mover Porque cuando se mueve el vinagre La madre tiende a hundirse Y se forma uno nuevamente en la superficie Y yo no quiero eso Yo quiero que se forme una gruesa en la superficie Y ya Pero en todos los puntitos como grasitas que hay ¿Me vamos a enfocar? Sí Hay varios Bien Les voy a estar mostrando cómo sigue Hola a todos Hoy es el 19 de julio Quiero que vean cómo sigue mi vinagre de cerveza Ven todos esos puntitos Que parecería que un bichito calla en la superficie Esas son las madres que se están asomando Bien Pero cuando se acerca Ven que parece una grasita O parecería que está mojado No tiene una textura seca Es así como sabemos que es una madre En fin uno por el borde Vamos a ver si puedo enfocarlo Ya sé Cómo cuesta enfocar Bien Ahí se lo ve Se va bien Por fin se va a formar la madre No les muestro el espesor No les muestro el espesor porque Como todavía no hay una capa Aún no hay una capa O sea un espesor Para mirar Pero va bien Va bastante bien Por fin Hola a todos Hoy es el 23 de julio Quiero que vean cómo sigue mi vinagre de cerveza Allá se ve la madre que se había formado por el borde Muy bien Ven que van apareciendo Puntitos Esa es la madre Se va a formar una capa De ácido acético Tiene una apariencia mojada Y es una textura gelatinosa Vamos a ver cuánto tiempo más tarda en formarse Por el momento huele a cerveza Y a vinagre Va bastante bien Les voy a mostrar cómo sigue Hola a todos Hoy es el 26 de julio Quiero que vean cómo sigue Mi vinagre de cerveza En esa capa que se está formando Creo que esa va a ser la madre Pero tendremos que ver Para ver qué pasa Bien Por el momento se ve así Así que veremos cómo sigue Todavía no tiene espesor Por eso no les muestro el espesor No tenemos que ver No tenemos que ver Nuestro El inicio No tenemos que ver Gracias.